Creo que tanto Urko como yo hemos vivido situaciones de bastante vulnerabilidad como actores en este rodaje. Hemos vivido un poco el proceso inverso y yo empecé el rodaje bastante insegura, confrontando unos midos que como actriz todavía no había tenido que confrontar y poco a poco fui aprendiendo a entrar y salir de estas situaciones, a hacer lo que en set llamábamos la lloradita y a seguir, que era un poco parar e ir a llorar, abrazarnos y volver a set y Urko tuvo un proceso... Yo a la inversa, mientras ella se empoderó yo empeoré y entonces esto es algo que sucedió y que no me lo esperaba. No me esperaba para nada porque en principio mi personaje estaba definido, yo lo definía como algo muy alejado a mí y entonces el puente que me tendía hacia él era muy largo, pero después de cada toma, después de cada secuencia y los días de rodaje ese puente se iba haciendo más pequeñito hasta que el personaje se apoderó de mí. Y entonces es cuando yo entré en un momento de oscuridad y cuando también necesitaba esa lloradita. En un momento dado le digo yo a Mireia, le digo abrázame y me dice no, porque voy a llorar. Digo ya no, no, que el que quiere llorar soy yo. Y entonces nos abrazamos y nos pusimos a llorar los dos. Y esto fue muy bonito y creo que define un poco el trabajo y la amistad que ha surgido a partir de nosotros.